¡Muchas de las... ¡Dala, dala, dala! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un video de preguntas que me estuvieron haciendo. La verdad ya habían, este... Ya me habían puesto muchos comentarios en YouTube y aquí en Instagram de que querían que les hiciera un video de preguntas y respuestas. Varias me dicen que extrañan los videos de Consciéntete con Liz. Voy a tratar como de hacer una nueva serie de videos que van a sustituir a los Consciéntete con Liz, pero todavía como que no he evolucionado esa idea. Así que pues les hice esta publicación en mi Instagram y les dije que me dejaran las preguntas que querían que les respondiera. Sinceramente fueron un montón de preguntas, lo cual me hace muy feliz y probablemente van a estar divididas estas preguntas en dos videos diferentes, pero pues mientras vamos a comenzar. Y bueno, pues aquí tengo todas las preguntas que me hicieron. La primer pregunta es de Rocío Baez y dice Hola Liz, ¿cómo te has sentido con la experiencia de tener un marido y un hogar? Saludos. Ay, es muy bonito la verdad. Sinceramente es una experiencia completamente diferente. Tú tienes siempre como una idea, es como así de expectativa realidad, ¿no? Y la verdad yo sí sentí que iba a ser más pesado. O sea, sí es muy pesado y me cansó mucho, pero yo pensé que iba a ser como que todavía más. Adicionalmente yo tenía como una idea de Leo, o sea, yo pensé que era una persona que a lo mejor, pues sí me iba a ayudar, pero sí pensé que me iba a ayudar menos de lo que en realidad me ayudó, me ayudó muchísimo. Me encanta tener una casa con él, me encanta vivir con él, me gusta muchísimo saber que ya compartimos todo juntos. Sinceramente, ay, hasta me dan ganas de llorar, pero yo soy muy feliz, este... Creo que nunca había sido tan feliz como ahorita. Y bueno, también me esfuerzo mucho por ver a mis papás continuamente en la semana, pero definitivamente creo que fue la mejor decisión el haberme casado. Bueno, la siguiente pregunta dice ¿Tu crema humectante favorita? Y bueno, para el rostro utilicé una crema que es de la Roche-Posay, que es esta que ustedes están viendo aquí. Y para el cuerpo utilizo cualquiera de la marca de Natura. Ahorita tengo dos abiertas, una es de la línea de invierno, que es de cereza y avellana o algo así. Y la otra es una que me regaló mi abuelta, pero la verdad esta solamente la utilizo para ocasiones muy especiales, porque pues obviamente es un regalo para mí. La siguiente pregunta dice ¿Sigues trabajando de profesora? ¿Qué es lo que más te gusta de ser casada? Sí sigo trabajando como maestra. Como ya les había dicho en algún momento, trabajo en licenciatura y en secundaria. Pues normal todo. Y lo que más me gusta de estar casada es vivir con Leo. O sea, ay no, o no sé, cocinar. Posiblemente también podría ser, me gusta muchísimo cocinar. La siguiente pregunta dice ¿Cuándo harás una convivencia como la otra vez de ir a desayunar e ir de compras? No creo que pronto. La verdad no tuvo mala respuesta la última convivencia, la primera convivencia que tuvimos, pero tampoco fue lo que yo esperaba. O sea, porque siempre era así que como muchas personas me decían ¿Has una convivencia, has una convivencia y así? Y yo dije bueno, sí. O sea, me motivé porque dije sí. O sea, se supone que si la hago, pues sí voy a tener pues un número considerable de personas que van a ir. Y ya así como que cuando lancé la fecha y todo eso, ya así como que varias se desanimaron. Unas dijeron que iban a ir y no fueron. Entonces no fue tan malo, pero sí me desanimó un montón. O sea, fui muy feliz con las chicas que fueron, con las chicas que conviví a las chicas que conocí. Y les agradezco muchísimo las fotos que me hicieron llegar y todo. Pero la verdad no creo que pronto vaya a haber otra convivencia. Hasta que aunque sea, yo creo que más bien sería reunirme con alguna otra chica que haga videos. Y quizás así juntemos un poquito más de gente y pueda ser como más bonito. Pero la verdad es que la experiencia me gustó muchísimo. La siguiente pregunta dice, ¿Piensas tener bebés pronto? Creo que fue una de las preguntas que más me hicieron. Y la verdad es que... No sé. No sé. O sea, en el principio yo decía no, pero ahorita la verdad es que... Susana dice, ¿Usan su anillo de bodas y por qué? Bueno, pues es que se supone que si te casas y tienes un anillo, pues ¿por qué no lo vas a usar, no? O sea, yo sí lo utilizo. Lo utilizamos los dos. Obviamente, por ejemplo, cuando andamos en la calle o así, tratamos de no utilizarlo mucho porque por cosas de la inseguridad y así, pues eso como que nos llama mucho la atención. Ahorita no uso el anillo de compromiso porque lo perdí. Y no lo hemos encontrado todavía. Entonces solamente utilizo el de casada. Pero sí, porque aunque no parezca, chicas, hay mucha gente por su parte y por la mía que sí a veces no respetan, ¿no? O sea, sienten que tienen la posibilidad de lo que sea. Entonces yo sí siento que el anillo sí es algo así como que pone un límite de no puedes pasar de acá. Y pues también por... Bueno, yo siento que eso es como un símbolo de amor, de compromiso, de entrega, de cosas muy bonitas. Y por eso es que sí lo utilizamos. Sobre todo cuando vamos con la familia, amigos y todo eso. Es bonito. Es muy marcada la diferencia de las personas que se juntan y de las que se casan. La siguiente pregunta dice, quiero que me saludes en tu video. Me llamo Mari Palma. Me gustan tus videos. Muchísimas gracias por ver mis videos. Mari Palma te mandó un saludo, un beso y un abrazo muy, muy grande. De verdad les agradezco mucho el apoyo que me dan en el canal. La siguiente pregunta dice, yo solo felicitarte por tu nueva vida de casada. Muchas gracias. Dios bendiga tu matrimonio. Un abrazo hermoso. Muchísimas gracias, amiga. Yo también te mando un abrazo enorme. Espero que ahora sí tengamos la oportunidad de conocernos. Y después me puso la misma en otra historia. Dice, oh, si tengo una. ¿Cuándo subes más vlogs? Tuve un problema con mi teléfono y tuve que, ¿cómo se dice? Formatearlo. Porque primero empezó así como que ya no tenía espacio. Luego empecé a borrar aplicaciones y seguía sin tener espacio. Es un iPhone, entonces se supone que esas cosas con iPhone casi no pasan. O sea, es muy difícil que te pasen. Y mi esposo empezó así como que a hacer cosas para que hubiera más espacio. Pero al final la única opción que había fue trasladar todas mis imágenes y formatear todo el video. Entonces, de la desesperación borré el último vlog que tenía que se supone que era el que tenía que salir la última semana de febrero. Ya no salió. Entonces, ahorita ya está formateado. Ya me voy a poner a grabar y pronto les voy a subir más videos. ¿Cuáles son las cinco cosas que más te gustan de esta etapa de casada y las cinco que menos te gustan? Sinceramente, no sé si haya tantas cosas que no me gustan. Bueno, vamos a empezar con las cosas que no me gustan de estar casada. No me gusta que ya no tengo como tanta libertad para estar con mi mamá como yo quisiera. O sea, la verdad es que sí dicen que la palabra casados es para solamente estar dos personas dentro de una casa. Y es bien raro, ¿no? Cuando yo no estaba casada quería nada más estar con Leo y ahora que estoy casada quiero estar nada más con mi mamá. Entonces, es súper raro. Pues sí, obviamente a Leo pues ya no le gusta eso de que yo nada más esté con él. Otra cosa que no me gusta es que cuando Leo trabaja me deja mucho tiempo sola y cuando no pues está literalmente todo el tiempo conmigo. Entonces, me mala costumbre estar conmigo y luego se tiene que ir a trabajar y eso me duele muchísimo porque lo extraño demasiado. Otra cosa que no me gusta es... Ah, que no quiera a mis gatos. Yo tengo tres gatos. Bueno, no son míos pero los cuido como si fueran míos y les doy de comer y a Leo no le gustan entonces los corre y los gatos cada que lo ven le huyen. Entonces, yo así me he dado cuenta de que los trata mal porque le huyen mucho. Otra cosa que no me gusta de estar casada... Ay, no sé. Yo creo que nada más son esas las cosas que no me gustan y las cosas que más me gustan de esta etapa de casada es que puedo cocinar todo lo que yo quiera porque a Leo le encanta comer. También me gusta mucho dormir con él o sea, dormir a su lado es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida y yo creo que las personas que están casadas me entenderán creo que no hay nada más hermoso y maravilloso para mí que despertar y saber que él está a mi lado verlo dormir son cosas tan bonitas que no necesitas nada más o sea, solo necesitas que ese momento se detenga. Ay, ya voy a llorar pero sí es muy es muy bonito eso también me gusta mucho siento que nuestra relación en este punto es como muy como que estamos muy abiertos los dos a la posibilidad de arreglar las situaciones que se llegan a dar no peleamos o sea, como que somos muy así de vamos a platicarlo vamos a ver una solución que le podemos dar vamos a tratar de estar tranquilos y vamos a tratar de solucionar las cosas ¿no? o sea, no es así como de que él se enoje y se traspole yo también y o sea, no tratamos de ser así y otra cosa que me gusta mucho es que la carga de las actividades que hay que hacer en la casa no se me ha cargado a mí sino que también él así como que trata de ayudarme con las plantas a limpiar este, atender la cama o sea, sí siento que está muy equilibrada esa situación de las tareas que tenemos que hacer en el hogar la siguiente pregunta es de Jessica Paola y dice hola Alice espero que estés muy bien Leo y tú muchas gracias y dice mi pregunta es ¿piensan de revés pronto? pues ya está la verdad es que no lo sé o sea, yo podría decir no pero uno nunca sabe y la siguiente es de Karencita Delgado dice ¿qué base y primer nos recomiendas para una piel súper grasa? base de maquillaje creo que la de Maybelline para ahorita está bien podría ser la Fit Me que es para piel grasa les voy a dejar una imagen por acá y también podría ser la nueva que salió de la tapita blanca esa también está buena aunque siento que si eres una piel muy muy grasa te recomiendo más la Fit Me que es para piel matte and poreless creo que se llama y primer para piel grasa yo creo que tendría que ser el de NYX el Shine Killer te lo recomiendo muchísimo ese también el que traigo el día de hoy es el de L'Oreal Matte Look les voy a dejar la página donde yo los compro en la caja de descripción del video pero esos dos son muy económicos en la página que les voy a dejar en tiendas departamentales hay más o menos como 200 y algo pero uno que puedes encontrar así como en tiendas del centro o de cosméticos normales el de City Color el negro es magnífico y dice también que un labial rojo que sea mi favorito mi favorito tiene que ser el de Milani que es les voy a dejar una imagen aquí es un labial mate me encanta muchísimo este tono y también me gusta el Pioner de la marca de Maybelline creo que son los dos rojos que más amo en este momento la siguiente dice Liz cuéntanos más sobre tu trabajo al ser maestra como tu clase qué materias das y anécdotas bueno me gusta muchísimo dar clase creo en este punto de mi vida creo que pude haber estudiado muchas otras cosas más que económicamente me hubieran remunerado mil veces mejor pero no me arrepiento de haber estudiado esto creo que es una de las labores más nobles y bonitas que hay en el mundo eso creo que todo el mundo ya lo sabe pero sinceramente me gusta muchísimo más dar clase a nivel licenciatura porque tengo un número mucho más reducido de estudiantes o sea en un grupo de licenciatura tengo que sí creo que 11 y 16 estudiantes y en secundaria tengo 55 por grupo entonces ustedes me entenderán y me gusta mucho qué asignaturas doy en secundaria doy formación cívica ética y geografía y en licenciatura doy actualización docente ahorita y otra que se llama didáctica general o didácticas generales este anécdotas que he tenido sinceramente creo que he tenido muchos retos o sea en este corto tiempo en el que he estado como maestra sí me han tocado algunos casos que dices y ahora cómo le hago o no o sea yo sinceramente sentí que sí iba a haber casos complicados pero creo que cada vez podemos ver más en el ámbito educativo situaciones que no te imaginas que pueden pasar en un niño entonces eso me ha permitido reflexionar hay una frase que el día de hoy estudié en el doctorado que dice decía algo así de hay que aprender y desaprender a diario y hay situaciones que a veces ya no quedan en mis manos y que me hacen sentir tan mal porque yo misma sé que esa cosa que vamos a hacer nosotros como maestros está mal que habría más maneras de ayudar al niño o sea que que la situación no se acaba cuando un niño se va de la escuela ese niño sigue existiendo y los problemas que él tiene siguen existiendo también entonces creo que nosotros también deberíamos de desaprender esa esa como solución y bueno ahí también te encuentras la confrontación o sea qué es lo que vas a hacer vas a dejar que se haga y ya o vas a agachar la cabeza o vas a esforzarte vas a hablar por hacer algo por ese niño que el día de mañana va a ser un adulto entonces es bonita pero también he tenido anécdotas muy bonitas como por ejemplo el que hoy en día todos mis alumnos los de universidad y los de secundaria saben que yo hago videos y eso es o sea es necesario hacerles saber que eres la maestra y que no eres ya la chica que te gusta que hace videos o sea no eres la maestra allá y allá no vas a hablar nada de los videos entonces y eso también ha sido así como un reto pero también algo bonito porque ellos fueron una cosa que me motivó mucho a regresar a hacer videos porque era de que me decían maestra ¿cuándo vas a subir video? maestra ¿cuándo voy a subir video? y yo no les decía nada obviamente porque yo les he dicho yo no vengo aquí a hablar de mis videos ni de mi canal pero sí también fue así como de sí porque si es algo que me gusta tanto no lo voy a seguir haciendo bueno la siguiente pregunta dice te lo pregunto como amiga ¿utilizas algún anticonceptivo? sí estamos cuidándonos pero en este caso prácticamente el que se está cuidando es Leo entonces sí yo no te puedo contar mi experiencia porque realmente es él entonces pues la siguiente dice ¿cuánto mides y pesas? he notado que has bajado de peso te ves muy bonita ¿cómo te estás cuidando? muchísimas gracias sí he bajado de peso bajé pues alrededor de 5 kilos desde que regresé de la luna de miel y bueno ¿cómo me estoy cuidando? realmente solo estoy tratando de mi alimentación como que quitar panes tortillas todas las cosas que ya conocemos estoy tratando de eliminar el pan sobre todo en el desayuno que es donde más acostumbraba comerlo y que era lo que me estaba impidiendo bajar de peso ahorita lo único que trato es de llevar una vida lo más balanceada posible sí hay días que de plano me pierdo y tampoco me arrepiento de eso porque finalmente ya sé que entre semana trato de cuidarme lo más posible en mi Instagram personal he tratado de compartirles muchas de las recetas que hago para como saludables también algunas otras que no lo son tanto porque Leo o sea yo me cuido pero a Leo no le interesa ahorita cuidarse entonces no por mí lo voy a castigar a él así que pues ahí van a poder encontrar síganme en mi cuenta personal y también traemos un proyecto que en breve va a salir de algunas recetas que vamos a compartirles a ustedes también por YouTube así que bueno pues ya luego les contaré un poco más de ello y bueno vamos con la última pregunta de este video que dice cuéntanos tu experiencia sobre este tiempo de casada realista te admiro mucho y te quiero María muchas gracias porque me dejaste más o menos como cuatro preguntas gracias por tu interés en este video y pues bueno les voy a contar real lo que ya les dije quizás al principio de este video hemos tenido algunas dos peleas pero yo considero que no han sido graves porque no han trascendido de un día o sea dan de cuenta que nos hemos peleado que si por ejemplo a las cuatro de la tarde y a las ocho nueve o antes de dormirnos se arregla una cosa que nosotros dijimos desde antes de casarnos es no nos vamos a dormir ni un día estando peleados y la verdad es que es inevitable o sea ya en la noche por más enojado que estés o más así como que estés como serio y así él me busca a mí yo lo busco a él y se nos olvida todo lo demás no somos perfectos somos seres humanos y tenemos errores y también estamos en ese inter de acoplarnos como pareja en una casa obviamente ya son muchos más gastos una casa pues conlleva bastante gasto y bueno también en eso pues nos hemos tenido que acoplar ha tenido el que prescindir de algunas cosas yo también he tenido que prescindir de algunas otras pero en medida de lo posible la verdad es que Leonel siempre me ha consentido muchísimo y sí o sea no me arrepiento en absoluto de haberme casado de lo único que me arrepiento es de no haber disfrutado a mi familia lo que tuve que haber hecho cuando estaba soltera disfruten amen apoyen salgan con su familia todo lo que puedan porque una vez que te vas a vivir sola o que te vas a vivir con tu pareja o que te casas ya nada vuelve a ser igual o sea si los podrás ver diarios si podrás 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 pero nada va a ser igual que los días en los que tenías la oportunidad de hacer todo con ellos entonces eso es lo que yo les puedo decir hace una experiencia increíble si me dijeran que esto va a ser mi vida de casada otra vez antes de comprometerme lo vuelvo a hacer toda la vida sí me siento muy contenta y bueno obviamente cada quien habla de cómo le veo en la feria a mí me va muy bien yo por eso les puedo decir que sí ha sido excelente yo obviamente con la persona adecuada para ustedes sí les recomiendo que se casen no lo tomen a la ligera porque no es una cosa que se toma a la ligera yo me casé con él porque yo ya sabía la persona que era ustedes ya saben yo tuve una relación con él en la secundaria entonces desde esa ocasión a mí siempre se me quedó muy grabada la manera la personalidad y la forma de ser de Leo entonces con toda tranquilidad yo puedo decir sí me caso porque yo sé qué nivel de persona es pero si ustedes no están seguras no lo hagan si ya lo van a hacer y no están seguras y saben que no es una persona buena para ustedes no importa que se arrepientan las veces que sean necesarias déjenlo porque la verdad es que eso no va a servir y bueno chicas pues yo quisiera seguir explayándome con este video pero la verdad es que tengo que ir a otro asunto con mi familia entonces voy a seguir grabando la segunda parte en otro video mientras tanto quiero agradecerles mucho a todas por su apoyo y bueno pues las veo en el siguiente video nos vemos bye